Había que ganarla, no se pudo. Bueno, ahora hay que ir a Patronato a jugarse la vida otra vez, ¿no? Como va a decir, son todas finales. Pero van a enfrentar al puntero, uno de los principales y grandes candidatos del torneo. Pero usted, por lo menos hoy, se notó que tiene ganas de mejorar esta situación. Sí, siempre tenemos ganas. Por ahí no nos saben las cosas, por ahí no se dan tantas situaciones de gol como hoy, pero creo que siempre trabajamos de la misma forma, nunca dejamos de trabajar. Y para esto, ¿no? Para jugar bien, para crear situaciones. Y hoy nos vamos muy amargado porque merecimos los tres puntos. Yo creo que se fue claro. Nelly, un desahogo en el gol, ¿no? Sí, sí, un desahogo a media. Porque necesitábamos ganar. Pero sí, sí, un desahogo. Lo grité con mucha bronca porque no la podemos meter. Por lo menos siguió para el empate, no perdimos, pero necesitábamos sí, sí, ganar los tres puntos. Nelly, ahora, fue uno de los partidos más complicados, ¿no? Por todo lo que había pasado, por la salida de Toti Arias, por la incertidumbre, ¿no? De cómo iba a reaccionar la gente con ustedes. Sí, estábamos en una situación muy fea, ¿no? Muy delicada, que estamos bajo presión permanente. Y, bueno, creo que hoy no se vio eso en la cancha. Más allá de que por ahí, bueno, la gente está nerviosa, que se entiende que nosotros también estamos amargados por lo que ha pasado. Pero hoy salimos a la cancha otra vez y a demostrar. Y creo que se vio un gimnasio que quería ganar. Nelly, ¿me necesitabas, por lo menos, cambiar un poco la imagen de gol? Sí, yo creo que necesitábamos cambiar la imagen de urgente. Y que la mejor manera que decimos hoy, yo creo que no hay. Creo que jugando, yendo por los costados, tirando centro, creando muchas situaciones de gol. Así que, bueno, por un lado nos vamos contentos por eso, por esa mejoría. Pero, bueno, teníamos que ganar. Y Arrino decía que necesitaban dar la cara también de que habían dolido mucho las críticas que se habían dado después de la salida. Sí, exacto. Sí, siempre duelen las críticas. Pero, bueno, nosotros sabemos el grupo que tenemos, el grupo de jugadores que venimos ya hace dos años laburando. Y sabemos lo que somos y sabemos lo que damos y hemos salido de situaciones peores que esta. Así que, bueno, ahora estamos en una situación complicada, pero creo que con esfuerzo y trabajo hoy se demostró que se puede salir. ¿Hay incertidumbre por saber quién va a ser un nuevo técnico? No, nosotros no estamos pensando en eso. Estamos pensando en ganar. Aunque, bueno, Javier ahora ha venido a colaborar y nos ha dado toda la confianza de su parte. Y, bueno, venga quien venga, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que pensar en gimnasia. Así que, bueno, tenimos que venga, que sea bienvenido, que sea para sumar. ¿Los insultos duelen? Sí, duelen un poco, pero nosotros estábamos mentalizados que hoy nos iban a insultar un poco la gente. Es entendible. Nosotros también estábamos muy dolidos por lo que ha pasado y la gente más con nosotros. Entonces, es entendible. El hincha es así y siente la camiseta de la misma forma que la sentimos nosotros. Nada más que nosotros somos los que tenemos que salir a pelear. Ahora, debe ser raro, ¿no?, encargar todo un partido, la previa, el entrenamiento, la charla técnica, sin la presencia de Sergio Arias, ¿no? Porque, bueno, muchos tuvieron muchos años con Arias, incluso consiguieron cosas muy importantes. Sí, sí, fue raro. Hacía dos años que estábamos con el cuerpo técnico, así que, sí, fue un poco raro. Pero, bueno, nosotros sabíamos que teníamos que salir a ganar, como sea, quien esté al frente. Y los que teníamos que dar la cara, como dijo Julio, éramos nosotros. Así que, por suerte, se vio una mejoría, ¿no? Gracias, Neri. Gracias.